Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me orquida Que pa' probarles de sus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entrenó, quiero que sepas la verdad Siempre te voy a recordar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y pregolegar Es lo que ha sido de tu vida Y arriba quieres contar Carmejito, la raza de Zacatecas, Durango, Chihuahua y Casico Acá entrenó Siempre te voy a recordar Y hoy 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 te voy a recordar No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entrenó Quiero que sepas la verdad Siempre te voy a recordar Y hoy te voy a recordar No queda más que confesar Que estoy odiando sin odiar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Órale pues, muchas gracias